Buenale mariachi juvenil de Colombia Se me concedió volver A mi se me apiclaba que no te volvería a ver A veces a las bolitas cortaban al acuarecer A veces a las bolitas cortaban al acuarecer Si porque vengo lejos me llega a las labios del día Se me acerque a tu esperanza le pasó lo que había A veces a las bolitas cortaban al acuarecer Que querida Que querida Fuerte de aplauso, sí señor Con nosotros vamos a en mariachi juvenil de Colombia Hoy venimos a compartir bonitas canciones Vamos a celebrar de una forma muy especial El cumpleaños Enrique Un aplauso para él, sí señor Y así se escucha bonito el aplauso con las palmitas arriba ¡Gracias! 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 Sí señor Seguimos de canciones bonitas con Enrique Vamos con este tema mi querido viejo muchacho si no se resulta bonito Y si se la saben mejor Un aplauso para mí por favor Es un jardín viejo Que andas hoy esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir a tanto Yo lo miro desde el bus Y es presupuestos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampilla divino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora llega el día más lento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los otros pueblos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval y compensa Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando a ti Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y mi querido 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Seguimos en las cienes bonitas Vamos con ese próximo tema Donde yo quería ser grande Es el nombre de esta canción De parte de sus hijos Y se escucha bonito, muchachos Y se escucha bonito, muchachos Y se escucha bonito, muchachos Y se escucha bonito Se van perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en ti Los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con esa sonrella Mientras me amaneaba Años que vi el despacio primero Con que lentitud avanzaba Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Quizás hasta el fin del mundo Hoy que mi padre a muerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre muy lejos Porque mi padre ya está abriendo Se le cubierto de arruga Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor Que en el tiempo me pido Hoy que tú puedes hacerlo Hoy que yo en verdad no entiendo Dios mío porque Se nos van a muerdo Cuando se casen Con tira tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Yo dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme Fuerte de abrazo Seguimos en Canciones Bonitas A ver que no se ha acabado en nada A ver que no se ha acabado en nada Y me acompaño con las caminas Chau, 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 chau Que los rayos del sol tendrían tu primera vida, siempre te sonrían, por los daños que vamos a cumplir, y que me arreglan los años de vida. Que los rayos del sol tendrían tu primera vida, siempre te sonrían, por los daños que vamos a cumplir, cuando estén replicando los doce. Señoras y señores, ¿cómo estás? Este día de la placer brilloso, en tu sol no se encuentran con tu sol, y trae el tiro a tu piel, el corazón. Y la vida que hice en el mundo, es un gran día que tuve tu mente, tu corazón, una hora y otra mente, tu dolor y las perlas de amor. Esas palmas, cha, 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 cha. Esas palmas, cha, 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 cha. Esas palmas, cha, 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 cha. Bueno, seguimos en Canciones Bonitas, ¿cómo la estamos pasando? ¿Bien? ¿Cómo la está pasando? En el cumpleaños, bien. Bueno, quiero preguntarles si de pronto existe algún tema, alguna canción con la que María Chi pueda complacerte, alguna canción que quieras escuchar. A ver, dije. Esa no la tenemos. La que me aconseje. La que me prego. Vamos con el tenapa, muchachos. No la tenemos. Pero quiero saca a la mañana, a ver, quiero saca a la mañana. De las alas acá presentes, ¿quién es saca a la mañana deute? A cuantas veces me han sacado del tenapa, también borracho y cornudo en la garganta Hoy van los capis cantando mis canciones, y los parejes van pisando mis calones Y estoy bien de pleno ciclo de canciones, y me cantaron, me caí de la nube Te revoqué y te cante el sentimiento, te recordaron a un amor que yo te estuve En el teatro se recuerdan muchas cosas, y los parejes son los sanos y señores De todos los cuerpos y podrían crecer ropa, y las canciones que recuerdan tus amores Esas paligas arriba que se escuchen bonito, esas palas, vamos con alegría Hoy van los capis cantando mis canciones, y los parejes van pisando mis calones Están veinte, treinta o cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Te revoqué y te cante el sentimiento, me recordaron al amor que yo te estuve En el teatro se recuerdan muchas cosas, y los parejes son los sanos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, puenta copas, y las canciones que recuerdan tus amores Fuerte el aplauso, sí señor Bueno, vamos a ver este lindo tema A ver, este lindo tema para toda la familia, con mucho amor y mucho cariño Es el camino de la vida ¡Gracias! 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 Yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones A la que buenas o malas me brinda cariño, sonríe y eterno A la que venga contigo, cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora, que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera, que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas, que estaba encima de todas las cosas Para la madre antigua, que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina, señoras calantes Tierras son sellas y fieles amantes En este momento, inclinen la fuente Porque doña Ana se encuentra presente ¡Fuerza de brazo, sí señor! Paso a la reina, señoras calantes ¡Fuerza de brazo, va a la reina, señoras calantes! ¡Fuerza de brazo, sí señor! ¡Fuerza de brazo, sí señor! Y así se despide este marrón y poder de Colombia, ha sido un inmenso gracias para nosotros el cual compartimos en esta ocasión tan especial, felicidad bendiciones y hasta la próxima oportunidad con nosotros, chao, chao, gracias